Charles Oliveira habló sobre su próxima pelea en UFC 288 Charles dijo lo siguiente a Trocazón Franca No puedo decir que haré una pelea estratégica, no, eso no es el estilo de Charles peleando Charles va hacia adelante, cazando todo el tiempo, así que si quieres ver una pelea aburrida, no veas mis peleas Lo quiero tanto, quiero volver a ser campeón, quiero ganar, quiero hacer historia, tengo hambre de ganar, soy como un león cazando Charles Oliveira y Benel Dariush pelearán por una oportunidad por el campeonato de peso ligero en UFC 288 Desde su derrota ante Islan Makachev, Charles Oliveira ha estado distante del mundo de las artes marciales mixtas Tras perder su campeonato de peso ligero El brasileño no pudo mantener su reinado en la división ante uno de los mejores luchadores libra por libra de la compañía